En familia quiero darle algunos detalles de lo que va a pasar este domingo 2 de junio en el día en familia, las competencias familiares de la escuela GenMás la idea es que cada chico pase tiempo de calidad con sus padres o cualquier familiar que venga a acompañarlo 5 juegos, 5 postas van a haber y a lo largo del día cada familia o cada niño junto con los adultos que lo acompañen va a tener que pasar por esas 5 postas les vamos a dar una hojita que va a tener distintos casilleros a medida que vayan pasando, luego de participar en el juego van a recibir un sello o una firma al final del día entregan la hoja y vamos a ver cuántas participaciones tuvieron cuáles fueron los resultados y eso va a sumar puntos para la patrulla de su hijo las participaciones de los adultos ya sea acompañando al chico o participando de algún deporte también suman puntos, por eso la idea es que participen tanto los adultos como los niños los juegos son muy fáciles, algunos de ellos simplemente el adulto lo que tiene que hacer es acompañar al niño a medida que el niño hace el desafío y después vamos a tener fútbol, vole y pesca los que saben pescar van a tener la posibilidad de ir un rato a los laguitos participar siempre suma puntos después si hay mejores resultados como pescar algo o ganar en el vole o ganar el equipo de tu hijo en el fútbol, bueno eso también va a tener puntos, tanto la puntualidad como la participación es lo que más puntos suman para la patrulla de sus hijos para poder disfrutar de todo este parque, vamos a almorzar lo que cada uno quiera traer o si no la posibilidad de pagar tu empanada que va a estar entre 500 y 600 pesos la unidad es importante que hoy viernes a la noche nos confirmen si van a querer empanadas para saber cuántas compras tenemos que hacer tienes que traer tu bebida, tienes que traer la merienda para la tarde tanto líquido como sólido puedes traer tu silla prelegable si sabes pescar tus elementos de pesca para sumar puntaje a la patrulla de tu hijo vamos a tener una breve ceremonia en donde vamos a ver cuál es la patrulla ganadora según la participación, la puntualidad y los resultados en cada uno de los cinco juegos vamos a tener la entrega de insignias los chicos van a pasar a decir la promesa y van a recibir su insignia y la familia se va a poder sacar una foto y vamos a tener una breve charla con los padres acerca de distintos temas varios, entre ellos el campamento y algunas otras cosas muy importantes no dejen de venir porque pensamos que va a ser una oportunidad hermosa para pasar un domingo en familia, un domingo sano, en medio de la naturaleza jugar, generar recuerdos con los chicos, conocer gente, socializar y también comer buscarle, comer y actuar, comer y alimentar, comer y alimentar y comer y alimentar